¿Qué es el Partido Comunista? Por la oposición, los cuales no han sido aprobados ni por el PSU ni por el Partido Comunista. Hay otros donde el PSU, como es el caso de Palasur, donde el PSU estuvo de acuerdo. El Partido Comunista no aprobará ninguno de estos acuerdos mientras continúe existiendo la situación ilegal de esa Asamblea Nacional. Esta Asamblea Nacional, por decisión del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, está en destacato. Es decir, para la aprobación de cualquier materia, cualquier acuerdo, cualquier ley, etc., en primer lugar tiene que resolverse el problema legal de esa Asamblea Nacional. El Partido Comunista concibe esa Asamblea Nacional como un foro donde confluyen las distintas fuerzas políticas nacionales del país y se debaten los principales problemas, los principales temas que sacuden la vida política y social. Nosotros continuaremos participando ahí, en nombre de los trabajadores, en nombre del pueblo que nos eligió, en nombre de esta patria que espera realmente repuestas en defensa de su soberanía. Y en esa Asamblea continuaremos demandando de que los elementos que se encuentran dentro de esa Asamblea Nacional, que desarrollan políticas apátridas, que desarrollan políticas solicitando la intervención de fuerzas extranjeras que actuarían contra nuestra soberanía, contra nuestra autonomía, deben aplicárseles todas las leyes que garanticen la integridad de nuestra patria, que garanticen los derechos de nuestra nación y que garantice los derechos de nuestro pueblo.